Bienvenidos a todos nuevamente, estamos con Gabriel Massanelli de Naval Park. En este caso lo que debemos mostrar es que muchas veces recibimos consultas sobre cuál sería el modelo más apropiado según el tipo de uso que le vamos a dar, ¿no? Como ustedes verán atrás mío, Steel tiene más de 20 modelos de motosierras. Entonces muchas veces lo que pasa es que el usuario no está del todo claro cuál es la que necesita. Vamos a invitar a Gabriel si te parece. Voy a aconsejar a vos que ya sé que sabés, pero bueno, en este caso ayudame para que ellos también comprendan cuál es la diferencia entre los distintos modelos. Bueno, en este primer capítulo voy a simular y me voy a plantear que yo soy un usuario particular y que estoy entrando al comercio de Steel. Bueno. Gabriel, tengo entendido que querés comprar una motosierra. Sí, necesito cortar algo en mi casa. Tengo una casa grande relativamente. Vos no te dedicás a esto, ¿no es? No, no tengo ni idea de esto, no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Lo que necesito es cortar unos tronquitos y vira otra vez que vino un jardinero en casa y me hizo algunos cortes, entonces... Mirá, está bueno, nosotros para eso, lo primero que está bueno es que hayas venido un distribuidor oficial, porque como vos sabés, no sé si te habrá pasado o no en esta búsqueda que hiciste, hay muchas veces que hay máquinas que dicen Steel, pero no son Steel. Ah, pará, pará, ahí tenía una pregunta para hacerte. Sí. Yo estoy con mi celular y estoy fijándome en una aplicación muy conocida acá en Argentina y veo que Steel está en esa aplicación. Bueno, ¿es buena la inquietud que tenés? No, Steel solamente se vende a través de distribuidores oficiales. Nosotros no vendemos por internet, hemos recibido muchas quejas de este tipo de plataformas, pero son máquinas que lamentablemente son truchas, es simplemente una estafa. Y son más caras que en este comercio, eso es lo más impresorio. Exactamente, que es las dos cosas, tal cual. Son más caras y encima muchas veces ni siquiera son originales. Hay veces que te ha pasado, seguramente a vos ahora sí, como distribuidor, que te han venido estas máquinas truchas y decirte, che, quiero arreglar esta máquina. Y lamentablemente recién ahí el usuario final se da cuenta de que lo que le vendieron no es una máquina. Les vamos a poner con videito acá un link justamente de cómo detectar una máquina trucha versus una máquina estilo original. Vale. Y siguiendo con esto, la signitud que vos tenías sobre qué máquina comprar, en el caso que seas un usuario ocasional, claro, son troncos chicos. Esto es lo que quiero cortar, y aparte viene el fin de semana, tengo asadito y sabes que tengo una pick up y siempre de vez en cuando veo acá en Buenos Aires algún tronquito tirado, soy medio buscador y me pasa eso, viste, y que puedo usar, que puedo comprar. Está buenísimo, está buenísimo, justamente en esta época a veces de poda que dejan todos los troncos ahí tirados, yo soy igual que vos, así que te entiendo. Acá tenés dos posibilidades, ya hemos visto en una parte del canal de ustedes, todas las máquinas a batería, si eso está buenísimo, bueno, tenés arriba del auto, no tenés combustibles, está siempre lista para utilizar, no tiene efecto automedoria, no tiene descarga, entonces siempre está lista para usar, si no tenemos las opciones obviamente de máquinas eléctricas y si no además de explosión, que son esas que tenemos. Yo soy fan del motor, yo quiero olor, yo quiero dos tiempos, a mí me gusta andar en moto, tengo mi XR600, yo quiero oler ese humito, soy veterano, 49 años, que humito, que humito todavía. Sería bueno que adopte la tecnología, que adopte la tecnología, pero no importa, también tenemos en tu caso estas máquinas que son los tres modelos más vendidos para ese tipo de uso. La diferencia principal de esas tres, esa es de largo de espada, viene de 35 centímetros de largo, esta de 40 y esta de 40, esta es lo que tiene además, que tiene un poquito más de potencia que aquella. Te corto, perdón porque te corto estos clientes, hoy cada vez demandan más, tengo el hombro roto. Bueno. Me da miedo, a ver, ¿puedo agarrarla por favor? Por supuesto, para eso está. ¿Me lo permitís? A ver, para arrancar, yo soy zurdo ¿no? Para arrancar esta máquina, así, no, en el piso. Mira, siempre tenemos dos posibilidades, la podemos trabar, agarrar la máquina, desmanizar a 45, trabarla entre las piernas a 45 y recién ahí, primero presentamos y ahí tirás. Busco el puntito como la moto, busco el puntito de compresión y de arrancar. Exacto, en verdad no es tanto de compresión, sino más bien que se traba el trinquete. Ah, el trinquete que se expande y que se mueva. Una vez que se traba el trinquete, recién ahí tirás, porque si vos tirás desde cero, lo que hacés es que el trinqueter podés llegar a dañarlo, por este movimiento tan veloz. Ok. Primero lo trabas y recién ahí tirás. ¿Me dejás simular cómo sería? Por supuesto. Oh, no, no puedo con el hombro, no puedo. Fijate entonces. No me va, no me va esta máquina. Fijate, perdón ¿eh? Es estilo todo, pero no me va, no me va. Fijate entonces a ver qué opinás de esta, hacelo despacito, porque acá no se dedica a esa fuerza. Como el tema despacito, a ver, está roto, no tiene compresión. Fijate, parece, pero fijate que arranca sola. No tiene compresión. ¿Ves lo que hace? Esto tiene un resorte acá adentro, que genera la compresión que necesita y una vez que tiene la compresión necesaria, hace girar el volante y automóvilmente prende sola. Como los autos que yo tenía cuando era chico, que le daban un poquito de rosca y salían solos. No necesitabas más tirar el sogazo. Cuida el hombro, cuida el sistema de arranque, la máquina dura más y tu cuerpo agradecido. Esta es la máquina para mí, esta es la máquina para mí. Ideal y además lo que tiene es un sistema de tensión justamente, lo que estaba mostrando. Fijate la diferencia, esta máquina para tensar la cadena tenes que aflojar las tuercas de la tapa. No, yo voy a perder la llave. En este caso. La llave me va a quedar por ahí tirada, no va, no va, no va. La podes conseguir de nuevo, pero mejor si conseguís este sistema. Bueno, Luis me convenciste, quiero la 180 Comfort y aparte lo bueno de todo es que, por lo que veo está representado en toda la Argentina, en todos los puntos, como unos concesionarios como Gabriel Bazzani dice, es muy bueno. Si vos, si, cada día está funcionando mejor, si vos tenés, si vos tenés, pero es cierto que decís vos que eso es un buen punto, pues muchas veces nos llevamos la máquina para usar alguna otra casa o la tenemos en el auto y vamos de viaje, nos vamos de vacaciones, la podemos llevar y cualquier cosa que le pase te la van a poder atender en cualquier punto de nuestra madre 600 y 300 países. Eso realmente, en serio, yo saben que le digo siempre a la gente, no te gusta mi cara y lo bueno que tenés que podés ir a otro lugar, o sea, realmente, si no están conformes con el servicio que le damos, o como dice Luis, están en otra parte del país y necesitan el aceite para la mezcla, necesitan la lima, la cadena, hay, ¿cuántos concesionarios? Una cantidad. Más de 600 en todas las provincias, estamos en toda cerca de una ciudad, 5 euros distribuidores. Una empresa muy federal, cubre todos los puntos del país, así que bueno, gracias Luis, me llevo la 180, voy por caja, que me expliquen bien. A la hora de Gabriel que te va a atender bien. Pará, lo último, ¿qué garantía tenemos en esta máquina? Mirá, una buena pregunta, en todas las máquinas de uso ocasional nosotros tenemos un año y una garantía y si además compras el kit de mantenimiento básico que consiste en una cadena, el kit de afilado y los aceites, tanto para el motor como la lubricación de la cadena, te puedo duplicar la extensión de la garantía, entonces vas a tener dos años. Me convenciste, me la llevo, nos vemos en cualquier momento.